Un total de 40 ayuntamientos y una EA Team de la provincia van a contar con ayuda de la Diputación para realizar cursos de recuperación de actividades culturales tradicionales. El equipo de gobierno ha firmado la resolución por la que se conceden estas subvenciones, a las que la Corporación Provincial destina 20.000 euros y que se convocaron el pasado mes de mayo bajo el nombre de Campaña Nuestra Tierra, Nuestra Cultura. Los cursos subvencionados tienen una duración mínima de 20 horas y al menos 10 alumnos. Las temáticas de los cursos para los que se han concedido las ayudas son los relativos a recuperación de música tradicional, bailes y danzas tradicionales, tallar de cuentos, cuentacuentos y otras formas de narrativa, alfarería, restauración de muebles y objetos tradicionales, cestería, talla tradicional, labores textiles tradicionales, esmaltes, azulejería y alfarería. Se han concedido ayudas a todas las solicitudes presentadas, excepto una porque llegó fuera de plazo. Las entidades beneficiarias tienen un plazo de dos meses desde la finalización del curso subvencionado para justificar la ayuda recibida con el 30 de noviembre como fecha límite.